No, no entiendo Que no fui lo suficientemente claro Te lo diré en inglés, pero estudié en un colegio nacional Pero es que tú no puedes venir acá de un momento a otro Terminar conmigo así ¿Por qué no? ¿Por qué nos vamos a casar? No, 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 la que habló de matrimonio fuiste tú Yo nunca te propuse matrimonio Ay, no Siempre que esto es una broma O que esto es todo una mentira Camara indiscreta Isabela, de verdad, nosotros somos muy diferentes En verdad, esto no funciona No, nosotros nunca hemos tenido una discusión Ni una pelea Tú no puedes romperme el corazón No, no, la verdad es que te ilusionaste demasiado rápido Eres demasiado intensa Y yo no puedo con eso ¿Qué hice mal? Mira, yo solamente quería pasarla bien Tú te enamoraste, te ilusionaste Y querías amarrarme Y mejor hasta aquí nomás ¿Nunca tuviste sentimientos? ¿Conmigo? No No, la verdad es que nunca sentí nada por ti No te voy a mentir Mira, al comienzo te utilicé para darle celos a Charo Y tú también al comienzo me utilizaste a mí Para darle celos a la torrante C de Sergio Luego te enamoraste de mí Pero yo no Eso es la verdad No me dejes Mira, no lo complique más, Isabela Por favor Que te vaya muy bien Ahora mejor me voy No te vayas No, no, no Por favor, no lo hagas más difícil Estuvo bien mientras duró Pero ahora me tengo que ir En serio Suerte Chao No te vayas Coki, no Coki, no Rufinita, hija No sabes cuánto esperé para oírte hablar así Mamá Realmente prefiero que me llames Rubí Está bien, hijita Como tú quieras Rubí Lo importante ahora es que Vamos a dejar atrás el pasado Que podemos reencontrarnos de nuevo Muchas gracias, señor de las casas Es usted un santo Todo se lo debo a usted ¿Qué pasa, Milairitos? ¿Por qué me miras así? ¿Todo bien? No, por nada Rubí Pareciera que... Que no quieres dejar el pasado atrás Y no quieres amistarte conmigo No Solo que todo esto me parece un poco raro Pero si tú estás dispuesta a olvidar el pasado Y dejarlo atrás Está bien Total Total Mi mamá y yo no fuimos las que nos alejamos Lo más importante ahora es Dejar el pasado atrás Porque lo más importante para mí es que Que mi hija mayor Me ha vuelto a llamar mamá Sergio, pasa ¿Cómo no, Rosario? Este... ¿Qué pasa? Se dejó un chifón aquí que le había preparado a Raúl y ya no está Ay, disculpa, me tomé la libertad de llevárselo ¿Ah, en serio? Sí, yo sé que lo más adecuado hubiera sido que se lo lleves tú Pero, ¿sabes? Hoy cuando vi a Raúl Sentí que necesitaba mi ayuda ¿Sabes? Sentí que necesitaba liberar toda esa carga negativa que lleva adentro Sentí una gran responsabilidad, Rosario Tú sabes que yo soy muy comprometido con mi trabajo Y cuando veo a una persona que está pasando por un momento de dolor, de sufrimiento Pienso dos veces No, no tiene ni que disculparte Lo que has hecho es muy noble de tu parte Mi amor Me parece excelente y extraordinario que hayas tomado esta decisión Pero creo que deberías darle un abrazo a tu mamá y a tu hermana para sellar esta reconciliación ¿Eh? Dijita Ay, hija Hijita Cuánto tiempo que no siento un abrazo tuyo Desde que era chiquita Ahora siento como si otra vez fueras la niña de antes Te quiero tanto, bebé Yo también te quiero, mamá Hermanita, bebé Te quiero mucho, hermanita Muy bien Muy bien Ahora que todo está en armonía y en paz ¿Qué les parece si hacemos un brindis? Un salud por la familia Ah, sí, salud Salud Por la familia Por la familia ¿Y lograste hacer que se sienta mejor? Sí, bueno, es imposible lograr que se sienta bien, ¿no? Pero por lo menos liberó O sea, liberó todo eso que llevaba adentro, ¿no? Que cargaba Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que por lo menos ha aprendido a aceptar su dolor Y eso es algo muy importante para lograr superarlo Qué bueno lo que me cuentas, Sergio Y pensar que por un momento imaginé que podías tenerle celos 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 Yo, por favor, Rosario Esos son sentimientos para mentes inferiores, inseguras Yo jamás sentiría celos de Raúl Solo por haber estado casado contigo Además nos conocemos desde chiquitos Es verdad Y se tienen confianza Sí No sabes, estuvimos recordando momentos inolvidables de nuestra infancia Conversamos, compartimos el chifón que preparaste Guau, la pasamos muy bien Lindo Pero ¿Tienes chifón? Ah Acá, en los hombros, en el saco Ah, sí, sí, sí Sergio, en la cabeza Ah, sí Está lleno de migas ¿Qué pasó? No, no, ¿qué pasa? ¿Qué? Lo que pasa es que a la hora de ponernos a recordar nuestra infancia Pues nos volvimos como dos niños Y comencemos a jugar una competencia que hacíamos desde el colegio Para ver quién comía más rápido y en fin No, no, no Una locura Una locura Para la salud No pueden comer así, atragantando No pasa nada La pasamos muy bien, Rosario Nos comportamos como dos niños ¿Y qué? No pasa nada No nos vas a requintar por eso, ¿no? No No nos resolves La pasamos muy bien ¿Cómo crees? Tienes razón Además, él en este momento más que nunca necesita a alguien que le levante el ánimo Y creo que has hecho mucho por él Yo también creo lo mismo La venganza de un nerd hecha realidad ¿Y qué es esto? Un accidente ¿Un accidente? ¡Libre, pe, hijito! ¿Qué cosa? ¿Piter Vestape? ¿Quieres seguir viviendo conmigo? Tienes que mantener el orden, pe ¿Ah? Si no sea falta, patanazo No, apure, apure, apure Ahí Música